Hola a todos, mi nombre es Amaya, soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte e instructora de Pilates. En este vídeo os voy a mostrar una serie de ejercicios muy sencillos que podéis hacer todos los días para cuidar vuestro cuerpo, para no sentiros tan rígidos, sentiros más ágiles y con una mejor movilidad. Vamos a comenzar. Antes de nada, nos podría interesar utilizar un trapo, una toalla, mejor una toalla si tenéis, y una pelotita. Si no tenéis una toning ball de estas, no pasa nada, o sea, me sirve una pelota, una softball, un poquito más grande, o si no tenemos nada de eso, podemos colocarnos incluso un bloque de yoga si tuvieses, o un cojín, ¿vale? Sin ningún problema. Vale, vamos a sentarnos. Yo como no tengo silla, me voy a sentar aquí, que estoy muy bajo, ¿vale? Hay mucha flexión en la cadera, pero vamos a intentar buscar, pues eso, una silla normal, en la que la rodilla y la cadera estén en la misma línea, así, formando un ángulo recto, 90 grados, cadera, rodilla, rodilla, tobillo. Vale, visualízalo así, ¿sí? Los pies van a empujar bien en el suelo, en oposición la coronilla crece hacia el techo, y los isquiones, estos huesitos que tenemos en el culete, van a estar bien anclados para buscar esa posición neutra de la pelvis. Fenomenal. Desde aquí vamos a colocar los brazos alineados al frente, ¿vale? Los hombros van a estar lejos de las orejas. Y desde aquí vamos a trabajar un poquito la movilidad escápula. Yo me pongo aquí para que me veáis. Cuando cogemos aire, los deditos de las manos quieren tocar la pared de enfrente, de manera que las escápulas, los homoplatos, las paletillas, todo es lo mismo, se separan. Y al soltar el aire, suavemente vamos a acercar esas escápulas, y las vamos a deslizar hacia el sacro, como buscando una sensación de V. Vale, no es chocar aquí, esto es demasiado, ¿vale? Cogemos aire y las escápulas se alejan, y al soltar el aire, atamos los hombros a la espalda, deslizando las escápulas hacia el sacro. Cogemos aire, y soltando el aire, ato esos hombros a la espalda. Es como que buscásemos pellizcar axila hacia el broche del sujetador. Una vez más, nos quedamos con esos hombros bien atados en la espalda, ¿vale? Desde aquí ahora, vamos a colocar las manos cruzaditas aquí. Cuando cogemos aire, vamos a elevar los hombros hacia las orejas, y al soltar el aire, vamos a deslizar las escápulas de nuevo hacia el sacro, alejando esos hombros de las orejas. Inhalo, hombros suben, exhalo, distancia, oreja y hombro larga. Pero los hombros siguen atrás, ahora no van a ir hacia delante, solo hacia arriba y hacia abajo. Cogemos aire, y suelto, deslizo esas escápulas, los hombros se alejan de las orejas una vez más, y nos quedamos con los hombros bien alejados de las orejas. Vale, no os he comentado nada antes, pero ya podríais tener la pelotita colocada entre las rodillas y los tobillos, o sea, entre las rodillas y los tobillos, perdón, entre las rodillas, ¿vale? Para buscar esa activación de esa línea media. Fenomenal, de aquí vamos a seguir un poquito más, ahora vamos a seguir movilizando la columna dorsal. Vamos a colocar el torso de la mano derecha en la frente, y la palma de la mano derecha atrás en la cabeza. La idea es que la cabeza empuje a la mano de atrás, buscando empaquetar el cuello. Es ejercicio del doble mentón, hombros lejos de oreja, recordar esas escápulas, esos homoplatos bajando hacia el sacro, y al soltar el aire vamos a ir girando. Bueno, piensa que el codo derecho quiere ir hacia atrás, me miro de reojo el codo izquierdo para que la cabeza no se me vaya demasiado, ¿vale? Y pensar que en el esternón tenéis una linterna, y que con la linterna o un láser queréis iluminar la pared de la derecha. Cuando cojo aire vuelvo un poquito más alta, suelta el aire, aprieta la pelota entre tus piernas, y con la columna bien larga vas girando hacia ese lado derecho, y tomando aire volvemos al centro. Tres más, desliga tus escápulas para que los hombros estén lejos de las orejas, y vuelve a alargarte arriba. Fíjate que tus piernas no se mueven, movemos únicamente desde la columna dorsal, parte alta de la espalda, y la barbilla siempre con el externo. Cambiamos las manos, vuelve a deslizar tus escápulas hacia el sacro, coge aire para crecer, y exhala, gira, gira, gira hacia ese lado izquierdo, y vuelvo tomando aire. Y suelto el aire, voy girando, 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 inhalo para volver. Soltamos el aire, profundo es abdominal, inhalo y alarga un poco más tu columna, siente esos isquiones bien anclados, vuelve tomando aire, y última vez, suelto el aire, cojo aire, vuelvo y me quedo, apoyo manos sobre mis piernas. Y desde aquí vamos a bascular un poquito la pelvis. Yo me muevo simplemente para que lo veáis, ¿vale? Entonces estamos sentados en nuestros isquiones, imaginad que debajo de los isquiones tenéis dos rueditas, pues esas rueditas lo que van a hacer es rodar un poquito hacia delante y un poquito hacia atrás. Sigo manteniendo la coronilla proyectada hacia el techo, los hombros atrás, lejos de las orejas. Cuando soltamos aire, vamos a llevar el pubis hacia el ombligo, la ruedita, ruedad un poquito hacia delante, y de estar sentada en mis isquiones me voy a ir a sentar en mi sacro. Mantengo los hombros relajados, que no suban, y me vuelvo a sentar en mis isquiones, alargo bien ese talle. Fijaros, al soltar el aire, el pubis hacia el ombligo. Me siento en el sacro, en el final de la columna. Y cuando cojo aire, ¿vale? Lo estoy haciendo sentada en la silla, exactamente igual que antes. Apretamos la pelota, pubis hacia el ombligo, nos sentamos en el sacro, y volvemos a alargar ese talle. Dame dos más, soltamos el aire. Tranquilidad. Inhala, alarga ese costadito. Y última vez, suelta el aire. Vale, volvemos y nos quedamos. Desde aquí, podríamos trabajarlo con la posición de los brazos de muchas maneras, ¿vale? Pero para darle un poquito más de amplitud, lo vamos a hacer con brazo arriba, ¿vale? Podríamos apoyar la mano en la silla sin ningún problema, ¿vale? Y desde aquí, cogemos aire, crecemos bien arriba, y al soltar el aire, fíjate, mientras que el isquión, el huesito del culete se clava, con la otra mano vamos a buscar tocar la pared del otro lado, siempre manteniendo este espacio largo. Y a mí me gusta que os imaginéis que os he puesto una faja de madera, con lo cual no podéis hundiros aquí. Las costillas tienen que alejarse de la pelvis. Suelto el aire, aprieto la pelota, paso por encima de mi costado, y al coger aire, crezco desde la coronilla hacia el techo, vigilar que este hombro no sube. Suelta el aire, aprieta la pelota, pasa por encima de tu costado, si me molestases de brazo, lo podría poner aquí, lo podría poner aquí sin ningún problema, ¿sí? Podría trabajar aquí, podría trabajar aquí. Al final lo que tenemos que buscar es esa sensación de estiramiento en toda esta cadena lateral. Cambiamos de lado y nos vamos hacia el otro lado. Brazo largo, el pulgar hacia atrás, hombro lejos de oveja. Inhala para crecer, soltando el aire. Fíjate cómo flexiono este codo para evitar que el hombro se me pegue a la oreja. Y coge aire, vuelve a alargarte arriba. Suelto el aire, crema y ira, sube, 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 inhalo y me alargo arriba. Suelto el aire, y al coger aire me alargo. Y suelto el aire, pasando por encima del costado, pero siempre que la pelvis se aleje de las costillas. Muy bien. Bajamos brazos y desde aquí nos vamos a ir tumbando boca arriba. Vale, nos tumbamos boca arriba. Y para el primer ejercicio nos vamos a quitar si tenemos un cojín. El cojín no es obligatorio, pero sí que si lo tenéis en este ejercicio no quiero que os lo pongáis. Pelotita entre rodillas. Vale, vamos a buscar punto occipital, punto más aliente de la cabeza, presionando ligeramente, ligero, escápulas bien planas y el sacro bien largo hacia el coxis, manteniendo mi curva lumbar. Brazos activos, hombros bien atados a la espalda, pellizcamos la axila, pies ancho de caderas, cogemos aire y al soltar el aire, apretando la pelota, vamos otra vez a llevar el pubis hacia nosotros, como hemos hecho antes sentados, para ir subiendo hasta la base de las escápulas. Proyecta las rodillas bien lejos. Si no puedo subir tanto, subiré menos, pero tenéis que pensar en acercar mucho los pliegues del glúteo, meter mucho culete, meter mucho culete, y en alargar las rodillas, alargar el tallo, que las costillas estén abajo, que no se me esparramen, y al soltar el aire, hundes el esterno y vas articulando vértebra a vértebra, dejando la huella de cada una de las vértebras sobre la colchoneta. Venga, cuando soltamos aire, apretamos la pelota, llevamos el pubis hacia el ombligo y vamos proyectando esas rodillas bien lejos. Aprieta el culo, acerca los pliegues del glúteo, y al exhalar, dando peso a las escápulas, para que los hombros no se adelanten, bajamos articulando vértebra por vértebra, hasta apoyar el sacro largo. Suelto el aire, aprieto, pubis al ombligo, alargo, las rodillas lejos, y bajamos articulando, no hay crisa, siente como se van apoyando cada una de las vértebras sobre la colchoneta, recuperando otra vez esa posición neutra, la pelvis, y última vez, aprieto la pelota, vas culo para subir, proyecto las rodillas bien lejos, y exhalo, articulo para bajar, vértebra por vértebra, y nos vamos a quedar abajo. Vale, vamos a dejar la pelota, y ahora vamos a colocar las piernas juntas, manos en las crestas ilíacas, y peso al sacro, que se mantenga el arco lumbar, sin que se nos vaya la pelvis. Cuando soltamos ahí, vamos a ir abriendo lentamente, rotación externa en la cadera derecha, fijaros que la otra rodilla sigue proyectándose hacia el techo, volvemos, y apretamos la cara interna en los muslos, cambio de pierna, voy abriendo, abro, 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 y vuelvo cogiendo aire, venga, y abro, 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 peso en la cadera contraria, para mantener la estabilidad en la pelvis, abro, 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 y cojo aire para volver. A ver, vamos abriendo, volvemos inhalando, y vamos abriendo, volvemos cogiendo aire, una vez más, abro, cierro, y última vez. Vale, sigo manteniendo la estabilidad lumbopélica, ahora lo que quiero es que vayas deslizando el pie por el suelo, que enseñes la planta del pie a la pared de enfrente, y ahora colocando otra vez el pie en punta, recogemos, cuando soltamos el aire, deslizamos el pie, enseñamos el talón, y en punta recojo, mantengo el peso en el sacro, ajusto desde la pelvis, para evitar que la pelvis pierda su posición neutra, deslizó, exhalando, enseño el talón, en punta recojo, y vuelvo, deslizó, enseño el talón, en punta recojo, deslizó, enseño el talón, vigila esa pelvis, que no la arrastra la pierna cuando se va, y última vez, deslizó, enseño el talón, y vuelvo, desde aquí, separamos las piernas, bastante, yo al ancho de la colchoneta, por ejemplo, ¿vale? Desde aquí, manos en crestas y ya casi, que no se levante la pelvis, lo que hacemos es, vamos a ir llevando una rodilla hacia adentro, y hacia el suelo, sin que se levante la pelvis, y volvemos cogiendo aire, y cambio, ahora hacemos rotación interna de cadera, y volvemos, y meto hacia adentro, y arriba, y meto hacia adentro, siempre intentando que el movimiento esté en la cadera, y que la pelvis se mantenga estable, y vuelvo, dos más, volvemos ahí, y última vez, vale, nos vamos a quedar, y ahora, mientras que una cadera hace rotación interna, la otra va a hacer externa, de manera que la pelvis se va a elevar, pero las escápulas se quedan apoyadas, podéis colocar los brazos en cruce en el suelo, ¿vale? que no se levanten las escápulas, mientras que una va hacia afuera, la otra va hacia adentro, elevando esa pelvis, manteniendo la estabilidad en la región lumbopélvica, y vuelvo otra vez, a darle peso al sacro, y cambio hacia el otro lado, y vuelvo al centro, y mientras que una hace rotación interna, la otra hace externa, y vuelvo, y una hace interna, la otra externa, y esto es una gozada, venga, vamos movilizando esas caderas, movilizando también la zona lumbar, siempre con control, y última vez, perfecto, volvemos pies ancho de caderas, vamos a coger la toalla, el trapo, lo que tengamos, nos lo vamos a colocar por detrás de la rodilla, clavamos los codos, ¿vale? y aquí lo que vamos a hacer es una oposición de fuerzas, pensar, mientras que la toalla tira la pierna hacia mí, la pierna quiere estirarse, y cojo aire, relajo, vigilar los hombros relajados, y el peso en el sacro, entonces, mientras que la pierna se tira hacia adelante, tiro, tiro con mi pierna, tiro con la toalla, perdón, de la pierna hacia mí, es una oposición de fuerzas, y se abren espacios, en toda esa zona baja de la espalda, es una gozada, y entonces la pierna se quiere estirar, y tiro, tiro, tiro hacia mí, y relajo, y una vez más, ¿vale? y cambiamos, nos vamos con la otra, y lo mismo, oposición de fuerzas, con la toalla tiras hacia ti, mantén los hombros relajados, la pierna se quiere estirar, exhalo en el esfuerzo, inhalo y relajo, exhalo en el esfuerzo, inhalo y relajo, exhalo, y una vez más, vale, ahora vamos a buscar otra cosa, otra vez, oposición de fuerzas, pero a la contra, subimos una pierna 90-90, y empujamos soltando el aire, mano contra pierna, pierna contra mano, que la rodilla se mantenga en línea con la cadera, suelto el aire, hago la oposición de fuerzas, y relajo, y suelto el aire, la oposición de fuerzas, y relajo, soltamos el aire, presiono, y relajo, venga, oposición de fuerzas, siente como se activa el abdomen, y cambiamos de pierna, vigila el hombro bien atado de la espalda, rodilla en línea con cadera, y empujo, y relajo, y presiono, 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 y relajo, vale, yo os estoy haciendo 5 repeticiones, pero podéis hacer hasta 10 repeticiones, de cada ejercicio, sin ningún problema, con cada pierna, vale, con cada pierna, a cada lado, todo, suelta el aire en el esfuerzo, y vale, bajo la pierna, ahora vais a volver a coger la toalla, la colocáis otra detrás de la rodilla, y lo que vamos a hacer son círculos, ayudándonos un poquito con la toalla, vamos haciendo círculos en la cadera, primero en un sentido, vale, y después en el otro, vigilando que la pelvis no cambia, que la lumbar siempre mantiene su arco, cambio el sentido, hacia el otro lado, pie en flex, para activar toda esa cadena anterior, vale, como si el empeine quisiera ir hacia la tibia, cambiamos de pierna, primero hacia un lado, fijaros también que la otra pierna no ande bailando, darle peso al dedo gordo, y a la parte interna del talón del pie del suelo, cambio el sentido, hacia el otro lado, y me quedo aquí, y ahora con esto lo que vamos a hacer es, manteniendo siempre la estabilidad lumbopédica, y esa oposición de fuerzas, busco estirar la pierna hacia arriba, hacia arriba lo que puedo, y vuelvo, vale, pero siempre cuando estires la rodilla, vigila que la lumbar no se apoya, y vamos como buscando esa oposición, vale, que la toalla tire de la pierna hacia nosotros, mientras que la pierna tira hacia adelante, vale, cambiamos de pierna, y desde aquí lo mismo, hacia arriba, hacia arriba, y relajo, en oposición de fuerzas, quiero estirar la rodilla, pero si no la puedo estirar del todo, no pasa nada, vale, lo que no quiero es que me aplastes la espalda, para estirar la rodilla del todo, vale, eso es, y muy bien, hasta aquí, esta secuencia de ejercicios, que podéis hacer, os recuerdo, todos los días, sin ningún tipo de problema, para encontraros mejor, con una mejor movilidad, y más ágiles, nos vemos en el próximo vídeo, y más ágiles,